Hola, es una pena que no pueda estar esta noche allí, pero bueno, al menos puedo estar aquí en esta pantalla tan grande para dar las gracias al jurado de Radar por dar el premio a DeSasha y este premio me hace muchísima ilusión primero porque es la primera vez que muestro DeSasha en España, segundo porque además es en cortocircuito en un festival que me gusta mucho y con el que creo que comparto la forma de mirar al cine y tercero, y dejarme que me ponga un poco sentimental, pero el cortometraje está dedicado a mi padre que falleció hace dos meses y entiendo este premio en la terra de Meigas como otro pequeño homenaje a él muchísimas gracias, disfrutar de la noche, chao